La FELCC aprendió a los dos supuestos asaltantes que agredieron con un bate a su víctima, serían integrantes de una pantilla con antecedentes. La Amistad, Noveno Anillo, había salido de un velorio, del cual fue interceptado por dos sujetos, los cuales con un bate empezaron a golpearlo, pidiéndole sus pertenencias y dejándolo casi desnudo a la víctima. Pudieron aprender, gracias también a la ayuda de vecinos de este lugar, pudieron aprender a uno de los sujetos y posteriormente con personal de acá, de la FELCC, de la EP5, pudimos aprender ya al segundo sujeto, entonces uno de ellos, el cual responde a Brian Alpide Rosales, de 22 años, pertenece a la pandilla de Mundo Libre. Así mismo tenemos a otro de 19, que es John José María Uyukipa Bedia. Ambos sujetos están en calidad de aprendido, ya con conocimiento en el Ministerio Público, y bueno, ellos han caído en diferentes comisarías por faltas y contravenciones.